Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Recordando el pasado te acordarás de ti Los amigos yo no quiero ni siquiera visitarme Nadie quiere conservarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustia aquí en mi pecho Y así, muchacha, te aprecho con mi pobre corazón Y así, muchacha, te aprecho con mi pobre corazón Y así, muchacha, te aprecho con mi pobre corazón Y así, muchacha, te aprecho con mi pobre corazón